¿Que nos vamos? Pues no se, ¿con que hacemos buen combo? Con Cusenbo y el bicho No, es que Cusenbo y Sila no sirve, este más me los quita el dos No, si, si ¿Y por qué no los acerca el dos más bien? Porque, no se, me los quita el dos No estamos muy coordinados ahí Ehhhh A ver, ¿usted escoja? Ehhhh No, no, el no escoja ¿Que tal algo así? Esto Y Podría funcionar Podría funcionar, yo creo que sí No sé, pero sí Es posible que funcione Me voy a ir, me voy a ir con el tío borracho de la familia El wombo combo de justa clásica ¿Sabes que sí? ¿Sabes que hubiera sido buena idea? No Porque ya, ya, ya escogieron y la embarraron Si Pues, pues embarrar no, pero pues No 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 te va a cambiarse como tú y yo ¡Estás buena a ganar! Aaaaah Ya le pensé, si quiero, me cambio, si no, no me cambio ¿Por quién me cambio? He ahí la cuestión No sé ni que hace su personaje, Jensito Aaaaah Mi personaje era la gata asesinada Aaaaah La gata Tal vez esta funcionando Opa Que no Dos Tres Y eso que no, eso que no me hice, no me quise ir hell no me preocupa es la cantidad de cc que hay pero si yo les puedo quitar su cc también con el problema es que ya no puedo como que no como que no hoy gana este esto hay que aguantar mucho pablo en tu hartas pasiones igual lo que tengo también me hace este venga no pueden decir nada porque yo con esta juego cada 40 años hagámoslo rápido no esa dicha está rota ahora vamos a bajar un macho quien quien está jugando ah para la madre retira pues ya estamos en la misma llamada gran pendejo larguese larguese que paso mao mao oh y no los pudieron matar si están todos salieron todos jodidos jajaja 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 oi me pegó si yo he estado por fuera el borde y estar mero borde que borde si yo he estado fuera del borde ese logito ese logito un perrito de casa oiga pero que todos tienen ah ya comprendo su Su manera de jugar, pero vea que ya no es el pinche rápido que el miércoles No, es que ahí está en el baño ¡Arriba! ¡Feleta! ¡Ah, malditas matas! ¿Qué hacen las matas? ¿Qué hacen las matas? El daño que no hace el jugador Eso hacen las matas ¿Cómo están haciendo lo que no hace el jugador? ¡Ajá! Mira, esto hace dos veces ¿Puedes no pegar? Pero yo solo hay que... Esa bicha no está No, esa bicha no está ¿Y John por qué le puso guardia? Para extraerlo ¡Ay! Ahora hay... El cerquito empieza a quitar cuidado ¿Qué es Diego? ¿Richardo? ¿Richardo? Sí ¡Oh, nice! Ya, ya sé, ya sé qué hace Perro ¿Aún están moviendo el límite? ¿No? Sí, sí, sí ¡Sí, hermano! Es que alguien dijo no Alguien dijo no Alguien dijo no Yo lo escuché perfectamente ¿Quién dijo no? No, no me hacen el límite Se... Lo hacíamos de una Pablo Estos manes juegan mucho wey ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Lo cogiste o lo hago yo? Agarro, lo agarro No, no, cogele usted, cogele usted Ahora que no quiero que pierda experiencia, wey Espera, espera, espera Es que este es un tan perro, paro Que perro tan es, man No, me quitas Yo que lo estaba luchando No, yo que sea Él es contra otro 5, yo ¿A mí? Por eso yo no era No, eso era No importa, por contesto Por contesto Vengo, vengo, vengo Oh, contáctelo, contáctelo ¿Cómo es? Dice cuando saca un... Y llore, no me lo cobra, si no Uff, uff, está duro Pues claro, somos 4 contra 2 Igual ustedes pegan muy duro, América Ah No quiero sorpresitas Arbío, penetrante Ah, pero mira esa mano de... de menas ahí, hola Si, yo ahorita me lo he metido en el pecho Y quedé silenciado, lo voy a tomar el... Ah, fue mío el fran Lo ganó Lo transformaron En un marranito O en un conejo O en un bueno En un animal Ah, no mames, que ese daño tan bestial Nooo, mira eso Mira eso Mira eso Mira, Pedro Digo... Frey No, no, Pedro no Frey, Frey Ah, mira yo con... con la gata así No hay que ir No hay que ir Yo no puedo ir Yo ya no eso fue chicas No me estaje No me la acogiendo Uy ¿Qué me capturó? Si yo esa... Estas 5 respuas del seguro Si Eso sí le pedían presión ¿No? Ah, si el gato dice que ustedes son unisex me acuerdo el día creo que el perro no es caído venga John tiene el perro cerquita si te ha convertido en fantasma no sé está hecho fantasma mi pobre calver baleo perro nada pero esa cochinada es lo que pega si me devolvía me mataba la percebole ay qué buena es este man no le alcanzó no sé por qué no me curé si le pegué con el bancro yo no sé por qué me le pegué pero así es la vida wey tu torre central está bajo ataque esa torre cae si así es caí no pero juegan bien estos hijo de madrid vamos a atacar atacar nada ataque nada nada no no nada Nice, nice Puedo morir, espere, espere, chiva atrás, se me pone ¿Y Mikaldun? ¿Qué pasó con Mikaldun? Uff, se va a morir Jeje, lo mató Le he esquivado hartas cosas, pero esta vez no puede esquivarle nada Después me estar ganando es por cantidad, pero no Si esperamos... ¿Quién necesita subir, Daniel? Para el 1 Si, el 1 Por eso le puedo ganar 3, ¿no? Máximo Pero hay... Sacarle la maga a 3 Ah, pues si Si, claro, ya con que mate 3 Ok, en 3 días, ya usted no es por lo que sea Ayuda No, no hay ayudas Calder Calder La tormenta... Oooo, también me quita el ataque Oh, esta es la cabeza. Ahí está. No, va a la final. Va a la final de esto. Acállate bien. E, es mi culpa de esto que quiero hacer... Pichito, ¿a dónde me puso a un bichito de visión? ¡Aquí la mató este hombre! ¡Nah! Pero ¿cómo me dices que no le pego, viejo? ¡Mentira! ¡Falsiedad! ¡Este patrón tiene más de este marco! ¡Sí! ¡Me cuajó ahí! ¡Mero, ¿a qué es?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Me cuajó! ¡Nah! 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 Ya me están diciendo que si hubiera ido con la gata no me pueden agarrar tan fácil. ¡Bueno, Erick! Es que la gata es fastidiosa por los gatos. Y el daño en el barraco que hacen aquí. Yo soy fastidioso no por los gatos sino por el que hacen aquí. ¡Nah! 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 ¡Baldas! ¡Aquí a mí me ha ganado! ¡Venga! 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 ¿Quieres matar a los dos? ¡Ah! ¡Yah! ¡Venga! 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 PINCHE PINCHE parte! PINCHE PINCHE PERROS! Y la gente que viniera y se puso por allá a correr como un perro Pobre Calviz, me lo han sacado horriblemente Tiene al para derecha, para atrás Sí, sí, sí Ok Lo cogió Baco Uah, qué mentira esa vaina, güey No, pero ese man corre, hace de todo Ahí lo ganó, ahí lo ganó Silencio, lo vuelve a uno un bichito No lo agarre No lo agarre No pinche Haldur, ya se murió atrás Es que se va a ver, o sea, es la que pega a ese cerdón No es decir no hay cerdo Mira hermano, me vas a seguir a esta torre Venga El minion fue allá Ya voy Ya voy Las plantas del fénix Por las plantas del fénix Gracias Malsapri Uy que debiste traer tus skills Me estoy pegando al pinche coso este No me voy a pegarles a ustedes Ay no Hijo de pucha pero por qué me pega Si le salgo de la pinche bola Tengo que estar que 400 metros Más allá No pues creo que se hace la porción del centro No Es que en el centro el gato de los No me hagas quitar el centro de los normales No me la pegó en el círculo Me la pegó en el borde del círculo Va a comprar esto Esto acá Ya sabe por dónde voy Uy los dos van 6-6 Por Dios Oh my goodness Es que ya sabes cuál es la otra ventaja Más experiencia Más oro Sí Con lo que van los dos Pinches putitos Hasta acá Nada pero siempre me quitan la bucción Uy 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 Yo creo que deberían agarrar primero a Me subí ahí y me morí a ti Es que no Es que no Es que esta que es La quincésima no es No hubo Cuando va a tirar lo que se viene a ti el dali ¿Es dana? No Con todo el dali Es que se nos va a tomar allá Con los tics Los únicos que le pueden pegar son los tics globales Eh Bueno Perfecto Para una toncilla Es que me va Me va que me va que me va que me va Man. Que fastidio está miedo Toc SMITH Toc Está saliendo toda rato la alerta de actualizar ahora reiniciar Ah maderica, bienvenido, en algún momento ¿Te le puedes poner en una hora? No, es que solo dice reiniciar ahora o va a ser No maderica, eso fue lo que me pasó a mí cuando estábamos jugando a él ¿Va a ser tan la reiniciada? Pues sí O se deja reiniciar o se deja reiniciar ¡Vamos! ¿Va a ser tan la reiniciada? ¿Va a ser tan la reiniciada? No, 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 no. No, pero ese Khal el se muere con dos golpes Eh, tiene... 5 básicos Sí, pero no sé, al menos están matando muy rápido El bicho llega allá y llega a muerte Es que gracias, se lo está matando de primera vez a la torre No, ahí yo no lo pidi a la torre de primera y se me lo mató el Fernández y pongo Se pega todo rápido Ah Jajajaja Lo acelera, vaya Ok No sé qué hice Ah, sí Creo que no ganar Yo creo que es posible No Yo creo que sí Creo que no ganarán Por cantidad de gente, pero igual Tan Tan muy gay Uy 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 Es que tienen mucho daño Sí, no No puedo contraer Ya es mucho Ya es mucho La gasté para la ulti de Persephone Luego viene de allí con su ulti No tengo 800 mil bits Ah, pues sin entes Si va a pecar ¿Y a cuánto están bits? Ahhhh 120 ¿Este es demorado? 130 segundos 160 segundos Si me va a joder ¿No se pone daño? Sí Sí Y esto lo reduce 40 segundos Queda de 120 ¿Cuál es el bit? No, queda de 90 segundos El que parece como una gemita ahí Redonda Cuenca de purificación Eso bien Ah, eso bien Los que... 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 Acá hay un blue Acá hay un blue Bueno, lo voy a agarrar Por que me da la gana Tu, tu, tu A ver, me da la siguiente No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Saben qué es lo bueno de ustedes? Que como tienen esos sonares tan grandes, no me dirija, no les... O sea, nos metemos en cualquier lado y nos agarran casi que sí o sí. Ah, sí. Yo sabía, yo sabía que iban a hacer una cochinada así. Me siento orgulloso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casito! ¡Pinche Pedro! ¡Pinche Pablo! ¿Qué le pasa? Todo el mundo dice que Pedro... ¡Pablo! ¡Ese Pedro también saca muchísimo! ¡Sí! Ahora llegó lo que usted me dice, ¿cómo me dio eso? Porque yo iba a estar ganando. ¡Pablo! ¡Ah! ¡Mira ahí! ¿Sí ve? ¿Cómo me dio eso? ¡No sé! ¡Pero me dio! ¡Sí! 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 ¡No es un animal! ¡El perro ser vira! ¡Ay! ¡Gordios! Me va a morir, me va a morir Puta fastidiosa Me va a morir Pero si es fastidioso es que no le pegue al pênix, no? A las torres y a las... A las plantillas Es que tú ya estarías raro Todavía quieren que le pegue a las... Nooo, claro No sé Ay, wepucha, ahí sí me pego en el centro, me voy Se lo voy para allá, venir con toda la intención y lo que se va a dar Ojo, ojo Ojo, ojo Esto por qué es tan bonito hermano Jaja, por qué me miras con esos ojos todo es rey Espera, mira, vete Yo voy a caer mi mano ¿Qué pasó? Wow King, wow King Meow, meow Pero si tiene la ultrín Yo soy el jungla, yo soy el jungla... Aaaaah Tumple 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 Esto, de él Tumple Hay Tumple 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 Start Tumple Tumple Yo soy el jungla, yo soy el jungla... Aaaaah Aaaaah ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! Voy a poner esto acá porque... Dale! ¡Arribido! ¡Penetrante! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Es que miren eso! ¡Pues púscalo! ¡Venga Kaldur y usted por qué se queda por allá tan lejos! ¡Que le pase! ¿Tienes Kaldur en el Loita? ¡Ok! ¡Ok! ¿Loita tiene nombre? ¡Penetrante! ¡Cuanta inmunidad! ¡Ahhh! ¡Juepucha! ¡No bailas! ¡No tengo dinero! ¡Ay buraco! ¡Pero defienden bastante bien estos perros inmundos! ¿Por qué podemos limpiar? ¡Cuanta limpieza! ¡Boom! No pueden, no pueden, ahí Esquívenle, 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 pero Se metió a la fuente Se metió a la fuente Y ahí hizo Cuánto es esta vaina Esto significó No me alcanza todavía ¿Qué pasó? Se sigue saliendo, sí Ay, ¿quién es ese? Eso, miren, esas orejas están bonitas Son un partido Eso, 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 eso ¿Es en serio? ¿Quién se está rindiendo? ¿Quién se está rindiendo? Alfredo Alfredo Sí, a lo bien Nada ¿Qué hay? ¿Qué hago yo? Uno contra dos ¿Qué hago yo? 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 ¡No, los malvinos! Quiero a verlo escalar esto ¿Qué hago yo? ¡Los sticks, los sticks ¡Los sticks! ¡Los sticks! ¡El de sangre! ¡Ush! ¡Ush! ¡Qué añota, mi hijo! ¡Jajaja! ¿Solamente eso que es en el 1 o en el 2? Ay, a través de la pared Vale, yo tengo una cara que supone que lo estoy haciendo así Y me va a traer el este, pero yo no siento que lo estoy haciendo Es que ese es muy poquito el rango, es muy cerca Que rango ni que nada Por arriba Penefrante, es que este madriga tiene un escape, se va lejos, no? Si, el escape de Sila es muy bueno Se va muy lejos Arriba, un penetrante Un abrazo Un abrazo Un abrazo Pucha, lo alcancé a ver, marico El gato está corriendo El gato está corriendo Nah, este perro Y tiene, tiene flow Ah, sí Se da 800 metros por ahí Ya, Leo Necesito 200 de oro más, Pablo Ya, yo siento que pegó mucho Siento que salga como para allá Ya, es que un minuto hay muerto No? 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 Por acá No? No? Cancón no? Jajaja No? Lo sucio No? Что es lo que? ¿Qué pasó? ¿Quién era? No los vi. Estaban como dos ahí campeando. Te pones a hacer un chico ahí. El rey estaba por la espalda. Ah, yo no. Yo me lanzo por Skadi y veo a dos pelagatas que yo piso me va. ¡Así! 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 ¿Qué partía para durar tanto? Señorita. No, no vamos a poder contra dos. Pero es que yo siento que se quito muy poquito. Yo no quito, yo soy muy tanque, pero... Están bajando. Están bajando, pero con una facilidad. Sí, marica. Yo es que siento que pego como 170 por golpe y me demoro. No, 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 no. No, no, no. Si él estaba en JG, él estaba en JG. Ahora se le pasa a la espalda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 30 segundos, supo. Voy a defender, se lo va a lanzar, se lo va a lanzar. ¡Le lanzo! No, no. Y ahí lo frenaron. ¿Por qué no puedo utilizar ni la EF ni la F? Es que lo... Cuando lo amarran... No, cuando lo amarran puedo usar la EF. Pero lo presioné. Este juego es así, ya me ha pasado varias veces. ¿Por qué será? No sé, yo creo que es por input. ¿Por input? Ajá. Vamos a matarle a ese juego, aunque sea la límite de alguna. ¿Esto me da cuánto? 20... Esto me da... A mí porque todos me salen como el caliente Persephone, el caliente Cusumbo, el caliente... Cusumbo. ¿A ustedes no les sale así? Cusumbo. El Cusumbo. ¿Por qué sale el caliente? Esos son títulos que dan con el palo de la caliente. ¡Eso, perro! ¡Oh, hijo de pucha! Venga, quiero ver cuánto me salió. 800... ¡No! ¡Es que me lo vengan! 800,136, paul. La tinta de los cintos fue al baco de 400 de saldo por fila. Si nos tumban la torre, ganan. Sí. En serio. ¡Ah! ¡Gracias! Es que tienen esos dos... ¿Tienen empleo? Sí. Ellos van muy tiros. Pero es que... Es que sí, ellos tienen nivel 20. También los otros no. Pero es porque ellos se vieron más rápido. Pues porque... Por eso. Fue interesante, sí interesante. Sí, bastante... Difícil. Estuvo buena, estuvo buena. Sí, 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 sí. Qué parche. Había mucha risa como me borraban. Es que de un 2 le saqué... Esa última pelea, de un 2 le saqué... 1300. Sí, me saca 1300 de un solo dos. Mucho perro pa' pegar, marica. O sea, yo sé que eso pega duro. Pero es que ahí me estaba sacando mucha vida. No, pues es que yo ya estaba... Yo ya había sobrepasado el cap de daño. Yo tenía 37 y el cap es 900.